Ahora que ya regresé Voy a seguirte adorando Porque tú eres la mujer Que mi amor iba buscando No puedo vivir sin ti Sin tu mirada serena Cuando yo te conocí Tú fuiste la única estrella Música Siente el deseo de tenerte Música Si cuando yo nací Sentía las ansias por verte No puedo vivir sin ti Música Sin tu mirada serena Música Cuando yo te conocí Tú fuiste la única estrella Música 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 Música